Yo, 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 que pasa gente, que pasa Motherfukas Pues al final lo del Star Pro, fijaos, me dieron, tenía aquí 0.65 si no recuerdo mal Y me dieron 0.10, es decir, de toda la movida que estuve haciendo ahí, que me gasté pues como unos 20.000 Starbits Realmente conseguí 0.10 Star Pro, no conseguí ni uno entero, o por lo menos no me lo han dado No sé si me tiene que llegar a trozos o qué, pero, pero nada, no he vuelto a seguir con esa historia porque Porque, ay, me dio muy poco al final, estoy súper cansado gente Compramos nuestro pack, nuestro pack de Tupac Esto se queda, es la segunda vez que me lo hace Hasta que no lo toco se queda ahí colgado Cerramos esto Y nada, vamos a hacer que, un poco de tiempo charlando del tiempo A ver qué cartas nos salen, según lo que Ay, no puedo más Según lo que me dé, por cierto, de cartas del evento no me ha salido ni una, ¿vale? Habré echado tres, tres misiones que duran 30 minutos Y la verdad es que no No me ha salido ninguna, tío Ninguna de Halloween Tengo la que tengo Y eso fue todo, amigos Vamos a ver si ya está listo esto Pues no Está todavía pending esta shit Bueno, vamos a ver si nos deja ver el ranking Que no lo he podido enseñar nunca, tío, porque nunca está disponible Parece que me está esperando a mí, mira A ver si carga ahora Ahora sí carga Hostia, Foxon, Paleshelted Estos son inamovibles, ¿eh? Estos han ido evolucionando Jonas, Jonas A ver, ¿cuántas cartas tiene? 4.800 Mira, este con 8.000 cartas Tiene el doble de lo que tengo yo y ya está por ahí O sea, no estoy tan lejos A ver si me han sacado 26 Bueno, me van moviendo, ¿eh? Poco a poco 25 Llegué a estar en el 19, creo, mi récord Pero ya está Ya 26 Y ahí Y ahí me quedo Ahora están ahí mis packs Y esto se habrá actualizado 990 Me falta todavía por llegar esto Para seguir teniendo el millón Pero bueno, ya llegará Mientras nosotros vamos a abrir el pack Vamos a abrir el pack 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 Empezamos con mierdas, tío Qué mala leche me pone ver un micro de estos, tío Qué mala leche, tío Voy a ir despacito para que cada pack no se me repita Tío, que el otro día me salieron 3 packs 3 cartas iguales Creo que no los subí Ya no lo sé Si lo subió o no Uy, lo ha creado seguido Batería Que bueno, al final todo suma, ¿no? Pero hostia Una épica al menos, tío Algo que dé un poco de juego al vídeo Otra mierda de micros, tío Qué asco, tío Hoy estoy muy, muy pesimista Muy bien tiene que salir para que Para que lo abra Los próximos 100.000 starbeats Creo que paso de pack Si compro alguna carta que no tenga Alguna épica Es que mira qué mierda, tío Vale que todo suma Pero joder ¡Hombre! 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 Y no la tenía, tío, además Hostia, tío La rara esta Es como ¡Puaj! ¡Qué asco! Pero esta ¡Hostia! Mola, tío 500 fanos y 200 de skill Ya con esto, para mí El pack me ha merecido la pena No es que sea un subidón de stats Pero la carta no la tenía Y puede que no me vuelva a salir nunca más Porque estas Van saliendo Pero tampoco os creáis que Bueno, ya lo vais viendo, tío Las épicas cuesta La legendaria cuesta muchísimo Pero las épicas Ojo Que van cayendo con cuentagotas, ¿vale? Igual este pack es bueno Y ahora todo lo que me sale es bueno Pero ya con esa épica Oye Esto es una mierda, tío Pero bueno Tengo esa épica, tío Ya por eso subiré el vídeo Los micros estos Tengo que hacer cambios ya Solo para dejar de verlos, tío Solo para dejar de verlos La Emma otra vez, tío Podrían salir cartas de... Yo qué sé Hostia, la trompeta, tío O sea, date con un canto en los dientes Con el... ¡Hostias! ¡Hostias, tío! Cuando sale una épica Sale el pack bueno, ¿eh? El Jet Ski está bien Porque son 400 fans Y la PC Tower Tampoco la tenía Y también es épica ¿Vale? No me da un beneficio Muy grande a mí en nada Yo voy a guitarras Esto no sé en qué rango entraría La verdad PC Tower Esto entraría en... No lo sé No lo sé No creo que me esté dando nada Ah, sí En producción Improved production Obvio, obvio Era obvio Vale, vale, vale Bueno Otra que no tenía Esta no la venderé, por ejemplo Esta me la guardo ya Para tener toda la colección De épicas que pueda Y mira No está mal No está mal Dos épicas Ojalá fueran así Todos los paquetes, ¿sabes? Dos épicas está bien, tío Le he dado, coño Abre el tutupack Hostia, a ver si me lanza un error de... De Gataway Que últimamente va entrando mucha gente en Rissing Y se está saturando Bueno, tenemos a la Britney Spears esta 100 y 125 de skill Pues bueno, bienvenido sea Por lo menos las... Las épicas me han... Uy Las épicas me han hecho ilusión Esta que ya debo tener 1500 Y creo que ya es el último pack Que abrimos Y confiemos en que... Bueno, ya está Dos épicas Ya no va a salir nada... Nada muy potente, ¿vale? Nos sale la misma carta repetida Que eso sí que lo odio Que me salga dos veces la misma Pero, oye Y una de ellas estaba muy bien Que eran 500 fans Así que, bueno El pack Dentro de lo malo Vamos a revisar las dos... Dos épicas que nos han caído Dentro de lo malo Pues oye Eh... Bueno Poquito a poquito Poquito a poquito Vamos sumando Y aquí lo tenemos Esta me sigue faltando Ya no debe haber más No queda otra que comprarla Y piden Un millón de Starbiz ¿Dónde vas flipao? 100.000 Starbiz Bueno 100.000 100.000 800 fans No está mal Bueno, igual la próxima me la compro aquí Pago con 100.000 Starbiz y tal Pero es que me gusta abrir packs, tío Fíjate Esta vale menos 41.000 Starbiz 38.000 Fíjate Con 100.000 Podría haberme comprado esta épica Y esta épica también Hombre, por 17 Swap High A ver cuántos tengo 11 Swap High Igual si voy acumulando el bonus Al final lo puedo invertir Y por 10 Es que por 17 está bien de precio Estoy por Por comprarla y todo Estoy por comprarla y todo Fíjate Por 17 La voy a comprar, chicos Y así veis cómo haría ahora mismo Si quisiera comprar algo Lo veis Cómo compro un poco de Hype Vamos a ver mi wallet A ver qué Es lo que os decía ¿Veis? Por aquí ahora debo tener tokens por ahí Que me pueden ayudar a conseguir Joder Que me pueden ayudar a conseguir Aquí me faltan 10.000 Que tienen que llegar Que está la cosa atascada Pero veis Tengo aquí, por ejemplo 11 de estos Tengo agua de Hashkin Y creo que por aquí podría vender Me faltan 11 Tengo 11 con 6 Hype que consiga Le digo vender sim A este precio Que siempre lo hace mal Tío, no sé por qué hay que darle A uno de los que aparece aquí Y le digo que quiero Bueno, pues 9 Vendo un poco de sim Que esto es del juego Que realmente No hace mil Que ni entro Porque iba mal el juego No estaba No estaba rindiendo bien De hecho empezó pagándome una pasta Y cada vez menos Menos, menos, menos Menos Hasta tocar Hasta tocar bastante fondo Buah Y se queda aquí Mira que le he puesto a 0.95 Ah, vale Que lo he hecho mal Que lo he hecho mal Hacía tiempo que no compraba aquí Hay que coger el precio De los compradores Obvio No el de los vendedores Entonces Cancelamos la orden Y cogemos Este precio Y le decimos A ver Me dará 7 high Y yo quiero 9 Bueno, igual Igual me va bien Creo que será inmediata Esta transacción Esto lo hacemos En el Hype Engine Ahí es donde tenemos Nuestra wallet online Aparte de tener aquí Nuestros tokens Vale Aparte de tener aquí Nuestros tokens Tenemos aquí Mira, ha sido inmediato Ya tengo mis 20 Y no ha quedado Ninguna orden Así que ahora Si venimos aquí Se han restado Y tengo 20 high Por lo cual ahora Podría venir aquí Resin Y decirle Sin refrescar Y sin nada Decirle Pues compro esta cartita 40.000 star bits También estaba bien Pero como me lo he gastado Todo Y así Mira Me llevo a la A la de la familia Adams Para mi colección Y ya estaría ¿No? Ok Voy a esperar algo más Hace tiempo que no compro Refrescamos esto A ver si me cargo Le damos aquí Para que actualice cartas Ahora refresca Actualiza otra vez Y aquí la tenemos Tenemos ya casi Nuestra colección De épicas Al completo ¿Eh? Casi, casi Me falta esta Me falta esta Pero aparte Que son stats Que suman Son 600 y 300 De skill Así que Aparte de Completar la colección Que fíjate De estas ya están A punto de acabarse Y por lo menos Ya he conseguido Las mías Mira Estas ya no quedan más Y aquí se venden Al precio Que les dé la gana Y esta ya la he conseguido Y me falta esta Que bueno Quedan unas pocas Y 38.000 Igual podría comprármela En unos días Antes de que se acabe Y ya tendría prácticamente Todas las mierdas estas Así que nada más gente Seguiremos buscando la legendaria En los próximos Vídeos Y poco más chicos Poco más Un saludo Y nos vemos En el próximo Vídeo